Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros, la construcción del nuevo modelo de desarrollo sostenible tiene como un requisito imprescindible la democracia participativa. Este es, ni más ni menos, el sello de la Cuarta Transformación, la participación del pueblo en todos los asuntos públicos, en todas aquellas decisiones que marcarán el destino de las generaciones actuales y futuras. Queremos asegurar un país con bienestar, un desarrollo anclado a la justicia social y a la justicia ambiental, a la profundización de la vida democrática, porque eso es lo que prometimos y lo estamos cumpliendo. Buscamos que entre todas y todos nos aseguremos de que nunca más se ponga en riesgo a la población en nuestras comunidades, en los pueblos y en las comunidades indígenas, donde todas y todos nos comprometamos a proteger los ecosistemas. Para ello, todas y todos, de manera abierta e inclusiva, deben tener garantizado el derecho a participar en la planeación, la ejecución, la vigilancia de la política ambiental de nuestro país. Todas y todos deben tener garantizado el derecho a acceder a toda la información de las políticas y acciones públicas en el territorio y en su impacto ambiental. Esta reforma tiene que ver con la ciudadanización y la territorialización de las políticas públicas. Con la garantía del derecho a un medio ambiente sano, tiene que ver con el diálogo social y con la justicia ambiental. Hablamos también del principio de máxima publicidad y la extensión de la participación social. No ignoramos que en el pasado el derecho a un medio ambiente sano se vio obstaculizado. Comunidades indígenas, afromexicanas y grupos en situación de vulnerabilidad fueron excluidos de las decisiones públicas en su territorio. Tampoco ignoramos que en el pasado imperó el afán depredador, la concentración de la riqueza y de la toma de decisiones en unas cuantas manos. Se ha reconocido por organismos internacionales como la FAO. No se lograrán soluciones a largo plazo en materia ambiental, en el cambio climático, sin contar con la ayuda de los pueblos indígenas. Construí esta iniciativa en la convicción de que un país sustentable solamente es posible si se construye desde el territorio con la gente sin discriminación. Por ello, la presente reforma es también un signo de los nuevos tiempos. Es una reivindicación histórica, un desarrollo centrado en derechos y en la dignidad humana. La política ambiental debe tomar en cuenta las circunstancias culturales, ambientales, sociales y demográficas. Son garantías que siempre debieron existir y que se harán posible por mandato de esta soberanía. Eliminar las barreras que impiden la participación democrática. Hoy estamos en la ruta de la esperanza. Con democracia plena, se apuntala el nuevo porvenir de esta patria, que para ser justa debe ser incluyente y más igualitaria. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.